Los invito a que este primero de mayo se movilicen por los derechos del campesino y la clase obrera. Mi nombre es Daniela Donato y te invito a marchar este primero de mayo por los derechos de nuestros trabajadores, de ti como trabajador y de nuestros campesinos. Un invito a todos los trabajadores de Funza, Mosquera, Madrid y de toda la sabana occidente a que este primero de mayo nos acompañen en la movilización que saldrá desde Mosquera y terminará en Funza. Yo voy a marchar el primero de mayo a Funza, Mosquera porque tengo memoria y porque quiero vivir. Pues yo participaría básicamente porque toca apoyar a esos trabajadores que cada día se esfuerzan para levantar este país y realmente no son apoyados por el gobierno. Bueno, los invito a participar en la mancha que se realizará el jueves por los derechos de los trabajadores. Invito a todos los trabajadores de las poblaciones de los municipios de Mosquera y Funza y en general a la sabana occidente a que este primero de mayo nos movilicemos en la lucha por los derechos laborales. Es importante destacar que esta jornada del primero de mayo este año estará enmarcada en el paro agrario nacional. Este paro es fundamental para el desarrollo político del país. En gran medida definirá el futuro de nuestra nación. En este sentido creo que es importante que todos los trabajadores, jóvenes y clase popular en general apoyen esta iniciativa. Bueno, pues nosotros participaríamos el primero de mayo en la marcha porque en nuestro país el trabajo está muy ignorado. O sea, hay mucha pobreza, los trabajadores no están ganando muy buen salario que digamos. Y pues hay que apoyar a la clase obrera en nuestro país. Bueno, muchachos, nos vemos en la marcha del primero de mayo. Es importante luchar por las reivindicaciones de los trabajadores. Esto se hace saliendo a manifestarse para que se den cuenta a nivel mundial de la organización. En función es primordial que salgamos a las calles a manifestar nuestro descontento por las medidas salariales del gobierno Santos, por la reforma política, contra el desempleo, contra la baja salud y la baja educación del país. Es necesario que se demuestre que la organización de los trabajadores hace la fuerza y que sí podemos derrotar mediante la organización y la movilización política las medidas neoliberales del gobierno Santos. ¿Qué tal gente de Fusa y Mosquera? Soy Antras Latino, director de la AESES Organización. Quiero invitarnos a que este primero de mayo nos acompañen en la movilización del Día del Trabajo. A mí también me han puesto a perder. Y es que sí vamos a perder, pero que sean poquitos. Perder todos nosotros y nosotros que no pierdan nada. Eso sí es como ser hincha del nacional. Entonces, este primero de mayo, entre Mosquera y Fusa, vamos a estar marchando. Porque creemos en el trabajo digno, papá.